Este es el análisis de Tenaris, vamos a arrancar como siempre por Tenaris Argentina. No hay mucho para agregar esta semana ya que no hay señal de ningún tipo. Lo único importante es lo que mencionábamos la semana pasada y en semanas anteriores, la importancia de la línea de tendencia alcista que viene desde el largo plazo. Vamos a mostrar, por ejemplo, en el caso argentino, cómo enmarca todo el movimiento. Demos un segundito que hago zoom. Aquí lo vemos. Recuerden, no hubo un mínimo en esta zona porque ya había arrancado el movimiento evaluatorio del peso contra el dólar y contra el euro. Y por esa razón, acá no hubo mínimo y tenemos esta línea de tendencia de aquí. Que básicamente es el mínimo de principio de marzo, el mínimo de julio y eso nos establece la línea de tendencia alcista. Fíjense cómo aquí de nuevo funcionó. Vamos a volver para atrás, si nos deja rapidito. Ahí está. Y básicamente se dio el rebote que era esperado. Básicamente, después de este gap, muchos pensaron que iba a haber realmente un apocalipsis. Los que usan patrones avanzados podrían estar esperando que se diera una formación de bandera o banderín. Pero de todos modos, en situaciones como esta, cuando tenemos una línea de tendencia tan importante como es esta, básicamente, normalmente hay que esperar a que la línea de tendencia resuelva. Si la línea de tendencia no resuelve en un corte, siempre todas las operaciones deben ser a favor de comprar en la línea como soporte dinámico e intentar ir para arriba. Entonces, básicamente, se respetó una vez más y tuvo de pivot a pivot seis ruedas de suba bastante fuerte. De todos modos, fíjense que al movimiento no se le coge mucho porque, por lo menos en Argentina, miren el volumen, 26% respecto del promedio de diez ruedas y 40% respecto del promedio de cien ruedas para el día viernes. Lo que implica que realmente casi no hay movimiento y por eso los que siguen las opciones pueden ver que las primas de las opciones de Tenaris realmente no se han movido. Realmente no se le está cayendo este movimiento y yo no culpo a nadie porque es una zona muy alta para el papel y lo único que se dio por ahora es un rebote debido a la fortaleza de la línea de tendencia que tenemos aquí y que no necesariamente va a aguantar otro embate si realmente la corrección vuelve, la caída vuelve a presentarse. Así que mucho cuidado con este papel, mucha atención a esta línea de tendencia porque es la que define el futuro del papel. En el caso de Tenaris en Estados Unidos, el patrón es el mismo, fíjense, casi milimétricamente toca la línea y se da un muy fuerte rebote. Pero acá lo interesante es que el volumen sí es superior, 111% al promedio de diez ruedas y 176% al promedio de cien ruedas. Lo que implica que en el mercado americano sí se le tiene un poquito más de fe a Tenaris y prácticamente está cerrando el gap que vemos aquí. Lo cual nos permite ver, perdón, que no es un gap de breakaway como me habían preguntado el otro día y de hecho este sería en todo caso el gap de breakaway a la baja en este caso. Fíjense, este es el gap que califica como de escape, el gap que normalmente no se cierra. Este gap simplemente era un gap adicional, podía ser de medida o no y este tipo de gaps a veces sí se cierra. Y en el caso de Tenaris-Milán tenemos un patrón similar, el volumen no es tan importante como en el caso de Estados Unidos y la línea no fue alcanzada en forma tan milimétricamente, obviamente no hubo gap porque Tenaris-Milán opera de estiempo nuestro, pero el comportamiento fue similar. Una señal de fortaleza fue que en el caso de Milán no se alcance la línea de tendencia. De nuevo, no hay señales más allá de la confirmación de que la línea de tendencia una vez más ha aguantado la presión bajista. Eso no implica que no va a tener un quiebre en el futuro inmediato o en el futuro de mediano plazo, pero de todos modos siempre, mientras esta línea de tendencia se mantenga intacta, todas las operaciones de Tenaris tienen que ser al alza. Es decir, cuando uno ve una caída fuerte se tiene que correr, no operar a la baja. El que intentó operar a la baja en este gap que tuvimos aquí realmente le fue muy mal. Mientras esta línea de tendencia esté activa, no hay que operar a la baja Tenaris y simplemente hay que esperar que en algún momento se dé un quiebre de esa línea y ahí sí podríamos especular con una corrección un poco más fuerte. Mientras tanto, ya que la señal en todo caso era jugarse a que iba a rebotar en la línea de tendencia y eso ya se dio, ahora hay que esperar a que se dé una señal de compra o venta confirmada. Y si se da una señal de venta confirmada, a que quiebre la línea de tendencia. Si no, hay que ignorarla.